Bueno, vamos a meternos con otro tema. Yo cuando lo leí, porque nosotros hacemos un sumario, va, nos mandamos cosas por WhatsApp, sobre todo a Ale Maglitti le encanta. Y cuando lo vi dije, no, no puede ser verdad. Escuchen esto que dices... No, sacá, sacá, Pili, sacá. Sácalo. Sacá el título. Generemos un poco de misterio. Vamos, la de Pampita, sí, eso sí. Claro, porque Pampita volvió con su programa de televisión llamado Pampita Online, en el canal Net. Sí. Ella hace unas entrevistas a través de la web, digamos, como todos estos medios tecnológicos, porque, bueno, ya sabemos que en lo posible no se pueden recibir invitados en los sets de televisión, pero también le acompañan unas panelistas. Tiene laderas que la acompañan en su programa. Muy bien, muy bien. Claro, por supuesto. Pero lo que se filtró a través de Tartu, es quien trajo esta información diciendo cuánto dinero ganaba por mes, Pampita. ¿Se te ocurre alguna cifra? Bueno, yo no tengo ni la menor idea, pero ella es en Instagram, todo eso que haces vos, es súper top. Es número uno, es súper top. Es número uno. Con lo cual debe ganar bien, supongo yo. Mariana, ¿te animás a...? No me quiero amargar. No, la verdad que no. La verdad que no. Más de uno se va a amargar. No, no, me voy a tapar los oídos. No, igual para... Porque la polémica, esto tiene dos partes. Tiene dos partes. Vamos a arrancar de... Vamos a ordenarnos. Dale, dale, dale. Volvió a Pampita y generó la polémica. Perfecto, Pili. Ahí está. La polémica... La polémica tiene dos partes. Por un lado, lo que gana ella... Sí, esa es una parte. Para mí no es polémico, cada uno gana lo que puede, lo mejor que puede. Qué lindo número arregló. ¿Viste con decir qué lindo número arregló? La polémica tiene que ver con lo que cobran también los colaboradores de ella. Pero dale. Dale. Esa es la segunda... Esa es la parte del Bolón. Ah, claro. ¿Vos decís que hay una línea, digamos, hay una diferencia de... No, ya, no, espera, 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 espera. Vamos de a poco, dale. ¿Cuánto gana, Pampita? ¿Alguien más a tirar una frase, Tato? A arriesgar... 300 mil pesos. Frío. ¿Frío? Para arriba. ¿Para arriba? La banca quiere más. Pero es un canal... Bueno, 500 mil pesos. La banca quiere más. Un palo. Un palo. Un palo. Alrededor de un millón de pesos por mes. ¿Un millón de pesos? Mirá, pero... Mirá, qué bien. Pero... Qué buen número que arregló. Qué lindo número. Qué lindo número que arregló. Y estos meses en los que no trabaja... No, pasa que este es un proyecto que es de ella prácticamente. Ah, es de ahora. ¿Qué ha pensado? Se llama Pampita. Estos meses no estuvo al aire el programa. La idea era que comenzara antes de la pandemia o durante. Sí. Y Pampita en un primer momento estuvo muy asustada. No quiso comenzar el programa. Y bueno, cuando sintió que las cosas se habían calmado un poco, decidió volver al aire. Y volvió hace dos semanas que está al aire Pampita nuevamente. Por un millón de razones. Por un millón de razones. Pero... Era una buena razón para arriesgarse, ¿no? Bueno, ahora vamos al tema verdaderamente polémico. Sí. Ella está acompañada por cuánta gente, ¿eh? Dos personas. Tiene al red... Tiene dos panelistas. ¿Sabe que los conocemos, no? Sí. A ver, tiene una que se llama Puli de María. Ah, es una amiga. Una amiga de ella. Es muy desíntima amiga de ella, sí. Sí, sí, sí. No me estoy acordando el nombre exacto. Está bien, no importa. Bueno, sí, sí. Siempre le acompaña. Dos ahí. Es más, antes tenía mucha más gente. Estaba Barbie Franco, Rocio Guirá. No está más Gabriel Olivieri. Gabriel Olivieri no está más. Gabriel Olivieri también formaba parte del programa. Estaba Jeje Neumann también. Tenía un equipo muy grande. Bueno, pero pará. Vamos al fondo. Un equipo grande. Si ella cobra un palo, los colaboradores, ¿qué pueden cobrar? 500. Menos. Está siendo muy generoso. Bueno. No sé si... Bueno, si es tan impresionante el proyecto. Bueno, 200. 200. Sí, para que sea proporcional, más o menos. Pero ellos no son pampitas. Las colaboradores no son pampitas. Está bien, está bien. Bueno, qué sé yo. 40 mil pesos, 45 mil pesos. 32. No. Menos. Sueldo básico, 17 lucas. Nada, nada. Tato, nada. Van. No cobran nada. Irían por... No cobran nada. A Donorem. A Donorem. A ver. Ella, un palo y los panelistas a Donorem. Es como un trabajo... Viste cuando decís, esto es amateur, todavía no está profesionalizado. Bueno, pero... No, pero les conviene estar al lado de Pampita y entrenar su trabajo. ¿Qué le va a convenir? Comunícame con Sanoto. Le tenía que dar dos noticias. Sanoto, ¿estás ahí? ¿Dónde estás ahora? En la playa. Escúchame. Se fue con lo de Pampita. Hay dos noticias. Una, quiero que me felicite porque me aumentaron el sueldo. Estoy muy contento. Agradeciendo a las autoridades de la Nación Más. Sí, estoy muy contento. ¿Sabés qué? Yo había escuchado algo por el estilo. Por eso también asumí que iba a venir una moneda para mí también. ¿Ah, qué? ¿Te fuiste al Caribe y ya gastarla? Estoy gastando a cuenta. Estoy en una isla desierta. Esto es papete. Es en el medio del Pacífico. Me tomé el cohete ese que decía Carlos Saúl. ¿Viste que iba a poner el cohete? ¿Viste que iba a poner el cohete a la mamá? Hay cuarentena. No entendiste muy bien. A ver, a mí me aumentaron el sueldo. Estoy muy agradecido en serio. A Daniela, a toda la gente, a José del Río, a toda la gente de la Nación Más. La verdad que es un bien. A Luifa, a todos. Muy, muy agradecido, de verdad. Por supuesto, Luifa. Pero, Sanoto. Sí. Vos vas... Dime. Sí, expectante. Bueno. Vos vas a... Digamos. Vos vas ad honorem, Sanoto. Vos ad honorem. Vos ad honorem, por la patria, Sanoto. Por la patria, viejo. También tenemos que decir... Hay un dato que no se te puede escapar. ¿Qué? Estamos hablando de chicas que no sé si estarían necesitando necesariamente un solo. Son chicas a las que les va muy bien. Ya vienen... A ver, tienen un buen pasar. Sí. O tienen algún... Pero igual, es una cosa terrible. Bueno, vos ad honorem. Por la patria, Sanoto. ¿Te podemos conseguir algún canje, Sanoto? Este es un palito que tengo acá, pero no es el palito de Pampita. Ahora, yo digo... Yo mirá que le pongo esfuerzo a las redes, le pongo garra, le pongo onda, mucha cosa, y no logro ser un influencer, pero ni ahí. Ni de nada, ni de la... No, pero yo te veo bien igual, te veo cada vez mejor. Te veo cada vez mejor. No tiene... Hay que decir algo, para ser franco, ¿no? Sanoto, no tenés la gracia de Pampita vos, ¿eh? No, eso desde ya. No, no es lo mismo, no es lo mismo. A mí no me alcanza para proponerle a nadie, a mi mujer, ¿no? Casamiento en una isla paradisíaca, como lo hizo en el Estrán. No tengo... Pero vos quejate, igual. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Bueno, ahí la estamos viendo, ¿ves? Con Rocío Guirado Díaz. Ahora ya Rocío no está yendo al programa, pero siempre se rumoreó que el resto de las panelistas que iban al programa iban... Ahora, qué vergüenza, porque de ella tendría que salir. Che, loco, ¿cómo? Y ahora que trascendió, ¿cómo van a ir? ¿Los panelistas le van a reclamar o no? Y salieron ya a hablar y la bancaron a Pampita porque se trata de amigas de toda la vida. Es como que yo hago un programa, invito a mis amigas, la paso bien. La van a bautizar Puto Robin, porque digamos, en vez de sacarle lo rico para darle a lo pobre, hace al revés. Qué lindo. Bueno, los miércoles, a partir de ahora, chistes con Sanoto, chico de salón. Vamos a hacer una cosa. Qué loco, Dios mío. Adonore. Vamos con Jero, Mura. ¿Dónde está Jero? Él cobra mucho, igual Jero. Así que se atreve a todo. No, pero no me aumentaron a mí, ¿eh? Pero te digo que haber venido acá y no...